Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Hyperscape Y hoy vamos a ver el tema de la personalización y personajes del juego, ¿vale? Actualmente tengo que decir que esto todo se está probando en la alfa técnica, ¿vale? Es decir, no ha salido todavía ni el juego oficialmente Tengo que decir que de momento el juego promete bastante a nivel de personalización Porque hay bastantes cositas a las que poder cambiar Slaking Y lo he dicho, no tenemos demasiados ejemplos, pero iremos a ver lo que hay, ¿vale? Tenemos esta estación, o mejor dicho, en el lobby, ¿vale? En esta preciosidad, que la verdad es que me encanta esta zona, si te digo la verdad Dios, me encanta Pero bueno, tenemos en el lobby dos secciones Tenemos la taquilla, que como veis podremos elegir a nuestro campeón Que por cierto, el campeón o los campeones son todos exactamente iguales Y no me refiero a que sean iguales de apariencia Sino que da igual que estés con uno o con otro, que será exactamente igual, ¿vale? El personaje no influye en como sea luego el jugador jugando, ¿vale? Solo influye en la apariencia y ya está, en la personalidad que tenga ese personaje, ¿vale? Cada uno va a tener uno diferente, de hecho, por aquí abajo a la derecha nos lo pone, ¿vale? Dice, Adi Casulink, campeón poco común Aditya Adi Khan es un Casulink de Nueva Delhi Que trabaja como jugador de la casa Es tímido y torpe hasta que le pones un arma en las manos Vale, lo dicho, podemos inspeccionarlo para verlo más en detalle, ¿vale? Tenemos justo más por aquí Tenemos incluso la historia más en detalle, ¿vale? Bueno, pues sí que podemos alejarnos bastante Vale, lo dicho Los personajes son iguales en el sentido de que no influyen en las partidas, ¿vale? Solo en el tema de apariencias y etc ¿Vale? Como veis ¿Vale? Está bastante guay Pero vamos a ir al siguiente Vamos a ocultar si queremos, mira Podemoslo directamente Tenemos por aquí también al amigo Burrs Ahí tenemos a este Tenemos luego amigo este Vale, aquí tendríamos a otro Lo dicho, cada uno va a tener su personalidad Entonces cada uno de nosotros pues elegirá a uno u otro En función de su físico y de su historia, ¿vale? Igual hay uno que me gusta su físico Pero luego su historia es una mierda ¿Vale? O viceversa Igual hay uno que me parece súper feo Pero luego con la historia es en plan de Hostia, pues igual me enamora ese personaje en plan de Hostia, pues este es mi personaje, ¿sabes? Vamos por aquí a otra más ¿Vale? De momento lo he dicho El tema de los personajes se podrán cambiar Obviamente con el tema de las skins y tal ¿Vale? Porque es así Mira que este que chulo Realmente habrá muchos más Si os habéis dado cuenta Aquí ponen el tema de Para campeón poco común Por lo que va a haber diferentes clases en ese sentido Para que sean mejores, peores A nivel visual, ¿vale? No, como ya he dicho No influyen en el juego ¿Vale? Incluso que tengan diferentes rarezas en ese sentido Imaginaros uno legendario que sea una especie de Yo qué sé, de alienígena ¿Vale? Porque está ubicado en el 2070 Y... No sé, no sé en qué esto está ubicado Pero bueno, diga más en el futuro, ¿vale? No recuerdo ahora dónde está ubicado Pero bueno, suele ver que esto es todo muy futurista ¿Vale? Lo he dicho Por cierto, el tema de la música me encanta ¿Vale? Lo he dicho Tenemos aquí a esta mujercita Tenemos por aquí también a North Capsulink La verdad es que está bastante guay El tema de uniforme mola bastante También podremos configurarlo Personalizarlo más adelante Más por aquí De Takeshi Ayer, tío japonés Mira que chulo Mola bastante Este que está bastante chulo Más cosillas Cabina de despliegue Por defecto nosotros tenemos esta de aquí ¿Vale? Que aparecemos en un huevo ahí en el aire En plan una cápsula ahí de desembarco Vamos a decirlo ¿Vale? En principio aparecemos con esta Yo he podido conseguir esta en este... En este pase de batalla ¿Vale? Porque actualmente hay un pase de batalla gratuito Aunque claro, hemos tenido Lo confieso Hemos tenido literalmente 6 horas ¿Vale? Para jugarlo Y 6 horas repartidas en 2 días ¿Vale? Entonces en estas 6 horas Hemos estado probando el juego Grabando un par de cositas ¿Vale? Por eso tampoco hemos podido jugar demasiado ¿Vale? La verdad es que bueno Tenemos esta aquí super twitchera La verdad Y de momento es fijar todos los juegos que hay ¿Vale? Al igual que el de personajes Mira todos los juegos En este caso que hay Y que habrá Y personajes que podemos tener Tenemos gestos en el juego ¿Vale? Que en este caso sería este de aquí Tenemos un gesto por aquí Tenemos este otro gesto ¿Vale? Que es como el de la victoria Y luego tenemos la celebración ¿Vale? Que cuando ganemos Pues haremos esto En plan Soy super emil De bro He ganado Dame mis cositas ¿Vale? Mira de hecho lo podemos hacer aquí Si queréis en el juego Le podemos dar Creo que era al 4 A ver Vale al 5 lo ponemos ¿Vale? De hecho lo podemos poner en cualquier lado Ya soy al suelo ¿Podemos poner aquí? Ah pues si Lo podemos poner si Queda un poco raro en el aire Pero bueno También tenemos al número 6 Que es esta de Encantado Monsieur El número 7 Ay perdón Ah bueno Lo he devolto a dar al mismo Tenemos también el número 7 Que es el de la victoria Victoria Este es mi sitio ¿Vale? Volvemos hasta aquí A la sala Perdón A las taquillitas Emblema más de lo mismo Tenemos por defecto Este de aquí ¿Vale? Que si os doy cuenta Se ve abajo Digamos a la izquierda De nuestro nombre ¿Vale? Es decir ¿Veis ahí abajo a la izquierda? Ese es nuestro emblema ¿Vale? En este caso hemos conseguido este Pues porque Bueno es lo que hemos conseguido En este momento ¿Vale? En el corazón de cada batalla No sé por qué me la han dado Seguramente del pase de batalla Y lo he dicho Lamento no poderos enseñaros más Pero es que tampoco hay más De momento ¿Vale? Estamos en la alfa técnica Y cuando vayan metiendo más contenido Pues les he enseñado todo ¿Vale? Deseo de armas Vamos a hacer lo mismo Aquí no hemos tenido de momento Ningún diseño ¿Vale? Pero como veis Hay para cada uno Un montón O eso parece ¿Vale? Tenemos absolutamente para todas ¿Vale? Y de hecho está bastante guay Porque podremos Ver bastante bien El tema del arma ¿Vale? Es decir que en el momento Que tengamos una skin Pues la podamos ver desde aquí A ver si nos interesa O no nos interesa comprarla Que eso está bastante guay Porque muchas veces Te compras una skin Y no la puedes ver demasiado bien La verdad Pero en este caso está Está bastante guay ¿Verdad? Mola bastante Por cierto El arma se puede enseñar En el juego ¿Vale? Tenemos montonados por aquí Mirad que pedazo de cacharro La Red One Hay muchísimas cositas Pero obviamente No podemos de momento O no hay de momento Nada para enseñar Tendremos muchísimas armas De combate cuerpo a cuerpo De hecho Luego vamos a ver Que hay un hacha de combate Y en principio Es lo que he visto Creo que también Hay espadas Las armas de combate Es decir Cuerpo a cuerpo Quitas 20 de vida ¿Vale? Por si acaso Y tal Vale Pantadas de carga Podemos también personalizar Las pantallas de carga Mirad que pasada Está muy chulo Esta es digamos Con la que nosotros Cargamos entre tiempo Y tiempo Entre juegos y tal Pues esta sería ¿Vale? Está bastante Bastante guay También tenemos por aquí En este caso Visto la taquilla Que como veis Empezamos justo aquí ¿Vale? Aquí tenemos taquilla Pero a la izquierda Tenemos también El tema de las rankers Que como veis Pone muy prontito Aquí tenemos otra cosita Que no sé exactamente Que es Ah bueno Esto será la tienda Para comprar cositas Que obviamente Esto se abrirá Pues cuando esté el juego Aquí tenemos escuadrón Que esto es para jugar ¿Vale? Vamos a ver un poquito Todo esto Aquí atrás tenemos El tema Ahí perdón Ahí tenemos el modo De entrenamiento ¿Vale? Que es para probar Todas las cositas Al hook Aún más rapidito Al hook Aquí tenemos Escuadrón ¿Vale? Esto es para el tema De nuestros compañeros Invitarlo Para que vengan aquí Con nosotros Porque nos podemos ver En el lobby ¿Vale? Y así probar cositas A ver Aquí tenemos El Adelante Pase de batalla Actualmente estamos A nivel 2 Es súper complicado Subir de nivel Pero en serio Es muy complicado En 3 horas Subimos literalmente Un nivel Esta cual ¿Vale? O sea es súper complicado Aquí tenemos Las recompensas ¿Vale? En nivel 1 No tenemos absolutamente nada Tenemos aquí Esta La cápsula que hemos visto El gesto que hemos visto Tenemos la corona Que esta está bastante guay Tenemos esta celebración Intocable Mola ¿Eh? Por todo este es el personaje Que he elegido yo ¿Vale? Si no me saldría mi otro Aquí tenemos otro arma Que la verdad es que Uff La arma mola bastante Ah mira la podemos incluso Inspeccionar Mola mucho ¿Eh? Mira con estas runas así Runas Enanas Ah aquí ponen love Y aquí Ah aquí no ponen nada Aquí no pero aquí sí Ponen love Esta mola bastante Esta sí que mola También tenemos Uff Trazo urbano Mira esta Tengo que decir Que se puede hacer Mil cosas con esto Yo creo que va a tener Mucho futuro Con el tema de personalización Por eso quería hacer este vídeo Porque se pueden hacer Mil cosas Mira esta la cara triste Aquí la cara contenta Triste Contenta Mola bastante ¿Eh? Mola mucho A ver Tenemos más niveles Mira el 7 Este sería un Un graffiti Mira este Hola buenas Mira que salado ¿Esto qué es? Vale un emblema Poco común Ah esto es para ponerlo abajo A la izquierda En el nombre Mira esta D-tap grafiteras A ver Ah pues molan ¿Eh? Esta verdad es que Está bastante guapo El juego me mola mucho ¿Eh? Y además que sea con esa temática Como de Ready Player One Me mola todavía más Mira a ver Aquí tenemos Mira ¿Ves? Lo que os he dicho Mira Twitch A tope Tenemos skin Para los personajes Twitch a tope Patrocinado por Twitch A más no poder Mola ¿Eh? Se ha mola bastante Vamos a ver el siguiente Tenemos aquí El del amigo A ver ¿Podemos acercarnos? Si podemos acercarnos Mira que chulo Este también es de Twitch No ¿No? Ah que guapo tío Mira Uf como mola ¿No? La pintura ahí Iluminescente Mola mucho ¿Eh? Vamos a ver Siguiente Ah y en principio Tendríamos 10 Pues una pena Pero bueno En este caso Para ser el primer nivel Va a ser totalmente gratis Para todo el mundo Curiosote Por cierto No os perdáis Los directos que haga De Hyper Escape Porque así En mi propio directo Podréis desbloquear Vuestro pase de batalla Tal cual ¿Vale? Sin vosotros jugar Podréis desbloquear Y conseguir experiencia ¿Vale? Podréis desbloquear niveles Incluso subir de experiencia A vosotros ¿Vale? Está muy bueno en ese sentido Porque para eso Han hecho el tema De todo esto ¿Vale? Que sea todo tan Tan llamativo Todo para los streamers Y tal Y aquí por último Tendríamos las noticias Y actualizaciones ¿Vale? Tenemos todo esto por aquí Dice Usa Chromecast en Twitch Consejos Punto de restauración Aquí irían poniendo todo ¿Vale? Incluso podemos ir viendo Pues un poquito todo Como funcionaría esto ¿Vale? Por aquí nos lleva Directamente a su tienda Si le damos justo A la de espacio Súper Además como habéis visto Súper fluido todo ¿Vale? Que le damos Y nos dice como es esto Le damos aquí Más de lo mismo Más de lo mismo Todo súper fluido Para ir finalizando Mi personaje en este caso Favorito de momento A nivel estético Que me ha molado bastante Norkasulin Que dice Norkasima Vinti Yusof Bueno es que tiene un nombre Que me quepaque ¿Vale? Es la nueva estrella Brillante y elegante Del mundo del streaming De carrera por la corona Tengo que decir Que este para mi gusto Es el más chulo Así más diferente Mola bastante La verdad Mola bastante Está bastante guay Así que también Vamos a ir dispiéndonos por aquí Dejadme en los comentarios Para vosotros Cuál ha sido el mejor O el que más os gusta ¿Vale? De hecho He dejado al principio Un rato puesto Todos los personajes Para que veáis su historia ¿Vale? Lo tenéis justo aquí debajo ¿Vale? La vamos a ir poniendo de nuevo Lo he dicho Dejadme en los comentarios Para vosotros Cuál ha sido el mejor personaje O el que más os mola Además si te cuentas Como Esta es muy brasileña No sé Pero me mola más La de abajo a la izquierda Que es así como india y tal Tenemos por aquí todas ¿Vale? Un último vistazo Por aquí hasta Kessie Kasslin Y aquí tenemos A la máquina Mi gente Un placer Un buen SBC Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós